Otra vez ¿Quién podrá, quién podrá curar estas tristezas? ¿Quién podrá, quién podrá curar estas tristezas? Tú mi amor, tú mi amor, con tus besos y caricias Tú mi amor, tú mi amor, con tus besos y caricias Tú serás, tú serás la mejor medicina Tú serás, tú serás la mejor medicina De curar estas tristezas y curar estas heridas De curar estas tristezas y curar estas heridas Te sueño, te pienso y te vivo Porque solamente tú eres la indicada Cura, cura mis heridas Con estos tus dulces besitos Música Cuando estás a mi lado Qué alegría, dulces son tus besitos Que olvide esta tristeza Dulces son tus besitos Que olvide esta tristeza Mi destino fue conocerte a ti Porque tú serás mi felicidad Todas las tristezas que yo tuve Todas las tristezas que yo tuve En tus brazos todo terminará Mi destino fue conocerte a ti Porque tú serás mi felicidad Todas las tristezas que yo tuve En tus brazos todo terminará Amores encontrará Amores encontraré Amores encontraré Pero como el tuyo Lo dudo Lo dudo Música Mi destino fue conocerte a ti Porque tú serás mi felicidad Porque tú serás mi felicidad Todas las tristezas que yo tuve En tus brazos todo terminará Mi destino fue conocerte a ti Porque tú serás mi felicidad Todas las tristezas que yo tuve En tus brazos todo terminará Me pongo a tomar, me pongo a bailar Porque yo contigo me voy a cansar Me pongo a tomar, me pongo a bailar Porque de tus brazos te voy a robar Me pongo a tomar, me pongo a bailar Porque yo contigo me voy a cansar Me pongo a tomar, me pongo a bailar Porque de tus brazos te voy a robar Música ¡Vámonos baila! Martina Muñoz Porcelendí A gozar, a gozar ¡Eso! Música Es el buen estilo de Beto Muñoz Desde Celeitín, Cajamarca ¡Se patea, se 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 patea Música 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 Música